Para cerrar la vuelta número 8 de carrera, trompo, trompo de suave, entró allí, pasado el curvón, pisó mal el pianito, se fue afuera suave, ha quedado allí en una incómoda situación, veremos si puede salir, ahí está suave, sí señor, evitó el ingreso de la S, 8 vueltas de carrera. Ahora Franke, Terrier, Olleros son los tres primeros, Giorgetti ahora en la cuarta ubicación, no hay que perderlo de vista al campeón, Román Giorgetti con esta nueva decoración en el falcón, de a poquito se fue acercando al lote de punta, lo ayudó suave con su trompo y está, ahí vemos la repetición del trompo del piloto de la Chevy y ahí vemos como pasaba Román Giorgetti. Que señor, que es cuarto, quinto Aichino, sexto Bendrame, séptimo Minudri, el de Metagro, octavo Margara, noveno ha quedado suave, luego del trompo y décimo viene Feliciano Castro, se queda Darío del Bianco, el ganador de la primera carrera. Ahí sí, ahí puede salir, había un inconveniente, no, no, pero se va a boxe, se quedó el ganador de la primera carrera que llegó aquí como líder del campeonato, lamentablemente no va más. No va a sumar puntos en la final y esto abre el abanico cuando viene Terrier por adentro, viene Terrier por adentro, viene Terrier y va Franke por afuera, le va a quedar a Terrier ahora, juntos a la par, dobló muy ancho, Franke la salida de la chicana, cambia, 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 el Fede, el Fede, el Fede, el Fede, el Fede, el Fede, Terrier. Terrier, 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 Terrier primero ahora, vienen para el tobogán, manda Terrier, con la mecánica de Mores ahora, Terrier marca el camino. El Torino es el que manda, el Torino es el que manda, ya lo habíamos dicho, no había que descartarlo, hacía todo lo posible y Franke dobló un poco ancho, vio el huequito, se mandó. Terrier es el nuevo líder, Franco segundo, miren, miren cómo se le colaba por la cuerda y de esa forma saltaba a la punta. Dobló ancho a la salida de la chicana, Franke, vio el huequito, se mandó Terrier con el veloz Torino que presenta hoy, con los impulsores que le entrega la familia Mores. Ahí va Terrier para afianzarse en la punta, el que quiere recuperarse es Diego Ollero. Viene tercero por ahora, el de Zabar, competición, intenta recuperarse, sí, Ale. Y Terrier con atención de Esteban Cazú, con asesoramiento desde esta temporada, viene de lograr su primer podio en la categoría Río Cuarto, cuando fue segundo en la final en la apertura del año. Bien, ahora viene ganando el Torino, aunque Franke no se da por vencido, Ollero lo propio, no le va a ser sencillo a Terrier. No, no le va a ser sencillo, ahí viene también el de transporte zampachense buscando la chance concreta de poder ir por la victoria, recuperar lo que era suyo. Manda Terrier con autoridad, viene tercero, ahí va el de Zabar, avanza Diego Ollero, Terrier que marca el camino. El segundo, allí lo vemos, Alga Bifranque, señoras y señores, viviendo a pleno la final del TC Pista 4000, aquí en el autódromo Carcavalén. Cuando pase por acá, vamos a tener la vuelta número 10, tenemos 9, vienen para entrar en las últimas 3, Federico Terrier. El Torino es el que manda, ahí va Federico Terrier, Gabriel Franke con una pequeña luz por detrás y Ollero en la tercera ubicación. Román Giorgetti va a cerrar la cuarta ubicación, 10 vueltas, ya lo decía Giraudo, le quedan 3 vueltas a la carrera. Terrier, Franke y Ollero en una baldosa, un poquito más atrás Giorgetti, Vendrame y Aichino, son los que lo siguen. Sí señor, 10 vueltas, quedan 3 para el final, ahí estamos viviendo a pleno la parte final de la competencia. Manda Terrier, segundo Franke, tercero Ollero, cuarto Giorgetti, quinto Vendrame, sexto Aichino, séptimo Minudri, octavo Castro, noveno Margar, décimo Suave. Viene Aichino tratando de avanzar en la parte final, Terrier que va, se va Terrier afirmando en la punta, es segundo Franke, tercero Diego Ollero, es cuarto Román Giorgetti, queda quinto Vendrame, sexto Aichino, es bueno el avance de Román Giorgetti. En la cuarta colocación, largó 11 Román, ya está cuarto, señor, realmente muy bueno, sí Ale. Y se había quedado sin sumar prácticamente en la primera fecha en Río Cuarto el campeón Román Giorgetti. Bien, perfecto, es cierto, se fue sin sumar desde Río Cuarto, así que ahí está la chance concreta para el líder de buscar toda la competencia para Terrier. Un saludo para Pablo Pilota, toda la familia Torre y Álamo, que están desde la Rioja, nos están viendo desde la Rioja la carrera, disfrutando de un lechón. Ahí se viene quedando, se viene quedando Román Giorgetti. Sí señor, con un problemita Román que venía cuarto, que venía haciendo una buena carrera y ahora se va retrasando Terrier. Viene para cerrar la vuelta número 11, sigue cuarto, a ver, Vendrame, Vendrame cuarto, Giorgetti quinto. Sí señor, ahí está Vendrame, que va para adelante, tiene buen ritmo Pablo Vendrame en esta parte final de la carrera. Se viene para adelante Vendrame del cuarto lugar, va a ir en busca de Diego Ollero. Vendrame, ahí está ahora quinto Giorgetti. Bien, algo retrasado Giorgetti, viene perdiendo terreno el campeón, a ver qué pasa acá. Mirá Vendrame cómo sigue, viene para adelante Vendrame, ahí está ahora buscando la chance de superarlo a Diego Ollero. Con buen ritmo final, llega Pablo Vendrame, que ya es tercero, y va en busca de Gabriel Franque. Mirá el avance de Vendrame, realmente para destacarlo, va Vendrame ahora y quiere ser segundo, lo ataca a Gabriel Franque. Ahí va Pablo Vendrame de buena prestación con el Falcon, con buen ritmo en la parte final. Sí señor, parte final de la carrera, cuando pasen frente al control se van a encontrar con el cartel de última vuelta. Ahí viene Terrier, que hizo una buena maniobra, que lo ha doblegado a Franque, y Franque ahora se complica con Vendrame y con Ollero. Vamos a ver cómo termina todo esto, vamos a entrar en la última vuelta de carrera. Terrier, Franque, Vendrame que quiere, Vendrame que quiere. Ay, se tocaron con Franque, Vendrame y Franque. Ay, se va tocando la Doge que entró en trompo y va quedando en la vena del camino. Vendrame, que en su afán de ir por la segunda ubicación en Dura Porfía, se tocó con Gabriel Franque y la Doge, salió perjudicada. Sí señor, el que salió perdiendo es Gabriel Franque, lamentablemente ahí perdió mucho terreno. Vamos a ver cómo termina todo esto, última vuelta. Última vuelta, última vuelta, última vuelta. Última vuelta para Terrier, última vuelta. Para ahora, el segundo Vendrame, última vuelta para el tercero, Ollero para el cuarto, Román Giorgetti. Es bueno, es bueno lo de Federico Terrier, que va en busca de la victoria. Ahí veíamos desde otro ángulo el toque Vendrame-Franque. Obviamente, el que perdió fue Gabriel Franque. Sí señor, sí señor. Ahora va Vendrame, va Vendrame por la victoria. Mirá vos el avance de Pablo Vendrame, impresionante. Lo de Pablo Vendrame, que lo va a ir a buscar al de Hidro Keep. A Federico Terrier, que quiere su primera victoria en la competencia, quiere su primera victoria. Y cuando va también allí, buscando Federico Terrier, su primera victoria en la categoría. Pablo Vendrame de gran recuperación, ¿eh? Gran recuperación de Vendrame para ser segundo. Pero Terrier ahora no la tiene fácil. En la parte final, va Vendrame a la carga. Atención, va Vendrame a la carga. Se tiene que cuidar con uñas y dientes Federico Terrier. Vendrame, que va por la última intentona. Con una buena prestación en el Ford Falcon. Ahí va con la mecánica de Mores, ¿eh? La familia Mores le entrega el motor del Torino a Federico Terrier, que va rumbo a la victoria. Vendrame de gran recuperación, gran final de Vendrame para ser segundo. A ver, ¿va a ganar Vendrame o Terrier? Juntos a la par, a ver quién gana. Empatado llega. ¿Quién ganó? Vendrame, Vendrame, Vendrame. Ganó Vendrame por 45 milésimas sobre Federico Terrier. Ganó en pista Vendrame, segundo Terrier, tercero Ollero, cuarto Giorgetti. Se me ocurre pensar que hay alguna maniobra que el comisariato deportivo deberá analizar con Gabriel Franke. En pista ganó Vendrame, segundo Terrier, tercero Ollero, cuarto Giorgetti, quinto Aichino, sexto Franke, séptimo Minudri, octavo Castro, noveno Margara, décimo Eladio Gozo, once suave, doce de la Bédoba. Así ha terminado la carrera. Repito, ¿cómo ha terminado en pista? A mí se me ocurre que el comisariato deportivo analizará la maniobra Vendrame-Franke. De todas formas, 45 milésimas de arremetida Vendrame en una gran segunda mitad de carrera Federico Terrier con la mecánica.